Esta es la cámara internacional, es la cámara que nos va a llevar por nuestra página de internet a todo el mundo. Esas son las gente que, una de las gentes que se están integrando a la estación por internet, por la página. Esta va a ser la cámara del Facebook, cuando se ponga roja, ya nos vamos, y luego nos quedamos llorando como cosas así que... Si, si, si. Sí, si. No, 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 no. We have a wonderful guest here in the studio. And he's a comedian from Mexico City. He's a big comedian. If you haven't heard from Freddy and Reggio, you've been missing a lot of laughs and some other stuff. And he's pretty cool. And one of the things that why he's here is because he's going to be giving a show up in Denver tomorrow at 9 p.m. about Dubai bars. So make sure to get to him now for more information. And so we're going to introduce him here in a little bit. Gracias por estar con nosotros aquí en KUHS de Radio y Televisión. Y estamos contando el programa del jazz un poquito porque ya llegó nuestro invitado. Tenemos un invitadazo aquí ahorita. Este es Freddy el Reggio, que es un comediante muy famoso de la Ciudad de México. Bueno, es famoso en todos lados, pero es del... ¿De dónde? ¿Cuál ciudad eres? Soy de Monterrey. De Monterrey. De Monterrey. Entonces vamos a estar aquí conversando un poquito. Desafortunadamente el tráfico estuvo tremendo. ¿Qué te pareció en la llegada? No, hicimos bastante tráfico. Hicimos bastante tiempo, 30 minutos más de lo esperado, pero ya estamos en este lado. Claro que sí, en este lado de la ciudad, ¿eh? No, en este lado de la Unión. Obviamente el tráfico haría ahí también. No, tampoco. Duramos un poquito más el tiempo en el avión, pero nada. ¿Era por turbulencias ahora sí o lo más es que se... Ah, no, 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 no lo dejaban para acá. Que había un sospechoso, un barbón. Ah, no, ¿y cómo te escapaste? No, no, es que tienes lo que es. Especialmente si te mantienes alejando, tienes que estar en el tomo. Si tienes una carita así. Entonces ya, es como aprendes, ¿verdad? Este, y bueno, pues, este, tenemos el show mañana en la noche. Así es, estoy muy emocionado. Es la primera vez que estoy de este lado en Denver. Entonces, hay cierto nervio, pero creo que nos vamos a divertir bastante. La comunidad latina se entiende, se conoce y se hermana. Entonces creo que no va a haber ningún problema. Eso sí, eso sí. Especialmente porque has tenido muchos videos en YouTube, has visto que están en Confericentos, en diferentes lugares. Y veo la gente que te ha visto, los números que están ahí, tremendos. Muchas gracias. Entonces, ahora estamos empezando la carrera. Y yo diría, afortunadamente, la gente ha respondido bastante bien. Pero lo que me ha ayudado es hacer buenos amigos fuera del país. He visitado en Colombia, en Argentina, en Costa Rica, en Estados Unidos, en otro lado. En Houston. Y hemos andado ya en varios países y también ha hablado con bastante buena aceptación. Ok, so I was asking him, you know, about him being here in the United States. He's a person that he's here in Denver, Colorado, so he's a little bit nervous just because, you know, it's a new community that he hasn't worked with. But I'm told that I've been watching his YouTube videos. He has his show, Comed Central. And the viewers are amazing. So I'm pretty sure it's going to be very, very good tomorrow night. And also, he was saying that one of the things that has helped him a lot is making friends outside of, like, Mexico. And he has been in Colombia and in different countries because of that. So that's pretty amazing. So, this time, esta vez cuando te habló Martín y que te dijo, ¿quieres venir? ¿La pensaste un poquito? No, yo, Plaza Nueva, a donde haya. No me importa mucho. Me gusta mucho viajar, mucho, 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 y, sabes, porque tengo que estar con un público nuevo. Cuando pensaste en Colorado, ¿qué te imaginas? Pues, sí, no es que lo único que pienso en Colorado son las Rocky Mountains. Entonces, como, ah, ok, veo eso, y me empecé a buscar y había en casa para muchos lados. Pero no hay algo específico, entonces, que como, ok, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¿Y el clima qué te parece que esto está bien caliente? Pues, bueno, en Monterrey, están a 30 grados, como que pueden ser, pero en... ¿80? Sí, en Monterrey, estamos a 40 grados, pero es que estoy... Ok. Sí, ahí como... Está calientito, pero... Ahora sí. No, no está así, como que te está besando el día, ¿verdad? Todavía. No, usted está muy al norte, todavía. No, yo soy de Chihuahua, así que... Ah, no, si te la sabes. Sí, exactamente. Sí, gracias. Y cuéntanos, ¿cómo te haces con las en medio? Fue un error precioso, yo fui a tu sector de profesión. Pero quizás en el teatro, y buscando el teatro, buscando el escenario, terminó cayendo la comedia, empiezo a trabajar en bares, porque el teatro no paga ni bien, ni en ningún lado del mundo. Entonces... Exactamente. El artista es difícil que le den buen pago. Sí. Que le reconozcan el pago, y luego te pagan, y cuando quieres cobrar se ofenden. Sí, pero si te estamos dando oportunidades de conocimiento, te debes a tu público. ¡Ay! Y de los anglosos, uno no conoce ya. Exactamente. Entonces, empecé a jugar en la comedia, y me empecé a ver bastante bien. Durante año y medio, interpretando por un chiste. Y al año y medio, empecé a escribir mi propio material, y en lo que metí en ahorita ya como... ¡Ah, qué padre! Entonces, todo esto como eso fue un accidente muy bonito. Sí. ¡Ay! Entonces, tu carrera de arquitecto, ¿la hiciste en algún tiempo? Duré seis años como arquitecto, y ahorita ya no hay nada de arquitecto. No. No. Bueno, pero es que muchas veces, este, haces la vida. Pero por esas cosas, el destino te desguía, y te lleva a donde es, donde debes estar. Donde te sientes más cómodo. Así es. Y, este, cuéntanos, el monólogo que nos vas a rellenar, este, así nada más, como de qué va a ser, acerca de qué. Sí. En rehabilitación, que es hecho, con el que estoy acabando apenas la tira, es una crítica social de cómo somos doble moral. O sea, nos gusta reírnos de los demás, pero que no se vean de nosotros. Ok. De la forma en la que nos educaron, y la forma en la que educan a las nuevas generaciones que nos ayudan a las nuevas generaciones que nos ayudan a las generaciones que nos ayudan a las necesidades. Pero puedo ver cómo los de 20 se echaron a perder. Entonces, es un poquito de esa queja. Y vamos a ir explorando. Bueno, yo, al final de cuentas, el público de Denver no me ha recibido jamás en vivo. Entonces, tal vez saqué grandes éxitos. Claro que sí. Claro que sí. Y lo que estoy escribiendo para el nuevo show, que se llama. Oh, wow. Entonces, ya tienes también el show que entra mañana. Estamos empezando a escribirlo. Entonces, si todo sale bien en septiembre o octubre, ya no tengo que apretar en tu vida. Claro que sí. Ok, so I was asking him how he got into comedy, and the way he did get into comedy is because he was looking for theater. So, he was working on a theater, but unfortunately, theater, and a lot of us, you know, sometimes we don't get paid well. So, he started doing comedy shows on bars and everything, and he started seeing that it was going very, very well. He's actually an architect. He went to college, and he got his, what do you call that? ¿Qué es lo que se llama? ¿Es la arquitectura? No. ¿Qué es lo que se llama? Ok, so his title is architect. So, I think that he only worked as that as little as six years, but right now, there's not even an architect drop on him. So, that's pretty nice. ¿Qué más te gustaría contar con de tu vida? Pues, eh, mi vida es bastante linda. Soy una persona, soy... Así lo de esta vez. Sí. No, es que, bueno, soy un hater de clones, eso es algo que, bueno, me encanta, pero soy una persona muy aislada, pero me invierte bastante viendo cómo la gente actúa, cómo lo que no se comporta, y al final de cuentas, es que le tengo una cuestión media observacional, sí, y poderte meter un poquito en el psico, en la psicología, y desmenosar, es bastante divertido. Entonces, el haber estado, bueno, el haber caído a la comedia, creo que es lo mejor que no pudo haber cantado. No, no, pues qué padre. Y si me has fijado, estaba viendo el mismo video que vi tú yo, fue cuando hablas acerca de que mis papás eran muy, bueno, y estuvo padrísimo, porque muchas cosas que le dicen todo, me dicen, sí, sí, entonces estaba tan chiquita, y me ponían a hacer eso, también dice, que lo hacía mal. Sí, quítate. Exacto, exacto, o sea, si no lo han visto, vayan a YouTube al canal de Freddy, el regio, hay unos videos, pero chistosísimos. Y no me importan las palabras que usan, o sea, si hay gente que está así como, que se asustan así de repente, pues, entonces eso sí, no les aconsejo que vayan, porque las palabras que usa Freddy son palabras que usamos todos los días, para hablar con nuestros amigos. Muy cotidianas, no un poco subidas de tono, pero cotidianas, o sea, en el escenario se me nota mucho el enojo, o sea, porque sí soy bastante enojo, pero, tanto me llevaron como chiquito, no, por ejemplo, que me ayudan. Exactamente, la gente piensa tal vez que estás diciendo sarcástico cuando estás en serio. Sí, sí, es muy chistoso, porque luego la gente, como te ve, como te ve haciendo show, te ve haciendo comedias, me dicen, ah, esa es la falsa, todo el tiempo divertido, todo el tiempo, o sea, está riendo, y la gente dice, no, o sea, soy una persona normal, solo odio un poco más, y me, es gracioso. Sí, pero fíjate que es así como, yo digo que los que más cuentan chistes y eso a veces son los que más tienen adentro que no los sacan, y como lo expresan sus sentimientos, es como vamos a hacer reír a la otra gente con situaciones que son serias, que se tienen que, este, hablar, y hacernos reír, ya que, pues ni modo que hacernos enojar, porque ya así ya no cuentan. Hay, hay dos factores muy importantes, porque el principal factor, hay una regla en la comedia, que es tragedia más tiempo es mala comedia, lo que hoy es una tragedia, te corrieron del trabajo, te rompiste la pierna, mañana va a ser una lenda, está fabulosa en la pierna, oye, cuéntame, porque te caías, entonces te veías bien chistoso caminando, que ahora eras usted. Entonces, eso es una fórmula, el factor de más tiempo es igual a la comedia, y normalmente los comediantes tienden a ser personas un poco más amagotas. Sí, sí, he escuchado eso, de fin y a las veces he escuchado mucho. Es que sí es cierto, porque para ser feliz hay que ignorar, y para ser comedia tienes que poner la atención a ti. Sí. Entonces, si te empiezas a volver como medio hater, por eso la diferencia, si eres muy hater, pero trato de llevarlo, de poner a saco. Sí, exactamente, o sea, sacarlo, no dejarlo de luz, sino sacarlo y sacarlo en comedia. Exacto. Ok, so I was asking Freddie about, you know, how the life takes you to different ways, and you ended up being on some place that you never thought you would be, like, in Ukraine was a comedy, and in my case was here, you know, I'm a computer, I mean, I'm a never work engineer, so this is, like, really different, you know, for us, like, okay, well, now we're in the equipment business. And that is something, you know, that sometimes we have to be observing people a lot, especially with him, so he can make his jokes and everything. So he takes care, like, okay, well, I'm going to see how this is acting and everything, and then he makes jokes out of it. So that is so awesome that you can do that. Y, bueno, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo porque el tráfico está horrible y tenemos que regresarle su programa a Steve Stanzi. So thank you, Steve, for letting us go over the show for a little bit. Love you. Um, pero sí, este, no se puede perder, Freddy, el Regio en el Dubai Bar, mañana a las nueve de la noche, está localizado en la Mississippi y Federal. So don't forget, Freddy, el Regio is going to be, uh, tomorrow night, uh, 9 p.m. at the Dubai Bar. It's located on Mississippi and Central. Uh, for any more information, you can message me, and there's also a phone number and some other posters, so make sure that you guys, uh, contact us if you have any questions for him or anything, we'll try to get the answers for you. So muchísimas gracias, Freddy, por estar con nosotros, y no puedo esperar hasta la mañana en la noche. Dénos un rato. Muchas, muchas gracias, guys, por su invitación, y saludos a toda la gente que siempre. Pues hasta luego, nos vemos el domingo, que es en Canciones de Domingo. Bye. So we're going to continue here with the Steve Stanzi show, so thank you so much, Steve. I'm going to turn the microphone on for a little bit, and, uh, you'll be here. I'm excited. I'm excited. No, 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 no. 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 It's time to get on board the Jazz and Soul Express with Steve on KUHS. It's time to get on board the Jazz and Soul Express. It's time to get on board the Jazz and Soul Express. It's time to get on board the Jazz and Soul Express. It's time to get on board the Jazz and Soul Express. It's time to get on board the Jazz and Soul Express. It's time to get on board the Jazz and Soul Express. It's time to get on board the Jazz and Soul Express. It's time to get on board the Jazz and Soul Express. It's time to get on board the Jazz and Soul Express. It's time to get on board the Jazz and Soul Express. It's time to get on board the Jazz and Soul Express. It's time to get on board the Jazz and Soul Express. It's time to get on board the Jazz and Soul Express. It's time to get on board the Jazz and Soul Express. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 TheKev Tara Benkoff The Neville Brothers Boodoo de from their Yellow Moon release on KU measurable income in the ¡Suscríbete! We're going to be playing announcements in various languages, welcoming you to KUHSdenver.com via folks that we've recruited from the Internet. Different people have already pledged to get things recorded for me for this show and for this station in general, with folks from different countries away from the United States in different languages shouting out greetings. So I played one already in Italian and got a promise for someone from England, which is English, of course. France and Asia, I guess far, Asia, Asian, different Asian countries, and all over the place. So that's going to be coming up, something to listen in for. And I always say that even if you don't speak English, you appreciate the universal language of music. Let's see what I play. Jazz, funk, soul, rhythm, and blues, soul, jazz, and blues, from the 1950s to the 25th century artists. Every week from 2 to 4 p.m. Mountain Tome, I am live on KUHSdenver.com. And I put every show as a recorded version of it on mixplug.com slash jazz and soul, K-U-H-S. That's for the desktop version of Mixplug. For the mobile version, download the Mixplug app in your app store and search on the app for Mixplug and look for the jazz and soul express. Turn it up, it's the Gap Band. Open up your mind. Why? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.